bienvenido a la casa de censor salud a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales estamos acá ahorita viendo unos inyectores tenemos unos inyectores de una hilux 2k de tenemos el problema que no tiene pica la camioneta está lenta en arranque y su desplazamiento está deficiente entonces vamos a nosotros a revisar los inyectores tenemos la bomba de alta presión y el turbo en el diagnóstico que hemos encontrado hemos hecho la prueba de que el turbo está generando poca presión se me está quedando bajo el límite estos mantienen una presión siempre de unos 99 kp a cuando nosotros hacemos las pruebas a determinadas rpm determinamos si la presión del turbo está adecuada todo va de la mano en esto de lo que es inyección sea turbo bomba de alta presión todo eso influye para una potencia al 100% un vehículo si está todo en sus condiciones de trabajo bueno vamos ahorita a desarmar el inyector tenemos acá ahorita en la prensa verdad vamos a dar a nosotros unos golpes técnicos tenemos un inyector tenemos un inyector una vez que se hace el diagnóstico nos verificamos cómo estás trabajando el inyector el escáner nos tira el resultado vamos a hacer más lo que siempre el carbón que se acumula en la punta se siente ahorita al destapar la tobera un olor a un diesel como viejo esto conforme la que es la práctica el trabajar con inyectores sentimos que el diesel no es un diesel bueno que esté eficiente porque normalmente producen que la poquilla se peguen o lleguen a generar un desgaste pero si se nota un olor bastante desagradable el diesel dice el viejo viejo siempre hay que tener cuidado con estos dos los combustibles se recomienda que hay que activar limpiar tanques para evitar estos tipos de problemas entonces estamos quedando a su boquilla original una 864 en el inyector siempre hay que revisar sí sí tenemos problemas internamente con la varilla de empuje tenemos el ajuste aquí tenemos se siente forzada la varilla ahí le estoy dando presión ahí viene con cierta resistencia ahí sigue ahora vamos a lograr ver aquí el problema que le estoy mencionando la punta de la varilla se nota una oxidación como que hubiera cierta partícula de agua en el sistema un químico ya sea que esté afectando lo que es el combustible si miramos acá esto es lo que me estaba provocando que saliera forzada la varilla de empuje del inyector esto me viene produciendo que la varilla la varilla puede trabajar deficiente con una cierta tardanza de inyección y me puede provocar uno humo accesivo negro pérdida potencia y algún tipo de consumo también pudiéramos tener esa posible causa producto de eso hemos ahorita en el primer inyector encontrado que la varilla se está pegando y hemos encontrado y hemos encontrado cierta coloración como un óxido en la punta y en esta parte de acá ya entonces al desarmar este inyector por ley tenemos que reemplazar la boquilla desarmar todo el inyector acuérdense que tenemos que meterle un ultrasonido para tratar de limpiarlo todo ese tipo de oxidación que tenemos adentro que ha sido producto por el combustible hay una sociedad químico que está en el tanque vamos a ver el espacio igual con lo que es con la bomba de alta presión tenemos una bomba de alta presión un hp3 verdad donde las válvulas llegan a tener problemas en el émbolo se atascan pueden generar que la presión me la suba verdad consumo de combustible ya entonces siempre se recomienda a la bomba hacerle un mantenimiento una reparación y lo que es el turbo que vamos a desarmarlo tenemos aquí que parece que ha trabajado bastante sobre lugares con mucho lodo son camionetas de trabajo fuertes tenemos que la varía está está doblada entonces vamos a tener nosotros que 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 diagnosticar el turbo desarmándolo vamos nosotros a ponerlo en líquido para tratar esos pernos esas tuercas que aflojen suave este vamos ahorita a buscar el líquido para tratar ok ok vamos a montar acá el turbo ok 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 bueno bueno quiero desintelar el actuador para chequear algo entonces la presión que viene del caracol de aluminio viene a la presión de aire la turbulencia unas 10 libras me hace trabajar la westgate haciendo que esta varilla baje solamente lo voy a poner acá y vamos a y vamos a poner acá vamos a ver si logramos captar en el video el desgaste que tiene con este desgaste yo tengo un porcentaje de pérdida en el turbo porque al poner la válvula por acá se me escapará un poco de presión no exactamente por éste por esta parte sino que internamente la válvula no va a sellar bien entonces vamos a tener una pérdida de potencia en el turbo pero para poder determinar ya un diagnóstico completo y exacto para el cliente tenemos que desarmar todo el turbo completo ahora vamos a ahorita trabajar la parte de dejarlo en líquido porque está esta tuerca tan super tocada hay mucho óxido lo que no queremos llegar a quebrar los perros entonces vamos a dejarlo en líquido para poder ok esta es una parte ahorita de lo que estamos viendo con el caso de una baja y luz del motor 2kd hemos encontrado los inyectores que la varía no está trabajando bien hay que chequear el tanque de combustible eso es lo que se va a hacer ahorita a una revisión del tanque para ver cómo está internamente y todo la parte del plan que le llamamos nosotros lo último del tanque y así pues recomendarle al cliente que utilice un aditivo y tratar de mantener una gas minera que se sienta cómodo con lo que esté el combustible pero eso hablamos de qué con el combustible acá siempre lo más recomendable es cambiar sus filtros de aceite de combustible y hacer sus limpiezas bastante seguido una vez al año la limpieza del tanque usando aditivo entonces yo me despido siempre una gracia estar acá que nos siguen toda la gente en las redes sociales un saludo a todos